Música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y me vas Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser de que dormida me hables, voy a ser que en la cama me distrañes Voy a ser que en las noches me hables, para ser el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar